Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de baile de... Bella Kids Models Mi nombre es Douglas No Y les quiero presentar a mis compañeras del segmento de baile Ellas son Ana Karina Mirabal y Michelle Salazar El día de hoy estaremos ejercitando una clase super dinámica de iLoads Espero les guste y comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!